¡Suscríbete al canal! Mientras vamos al coche para dirigirnos hasta nuestro próximo destino voy comentando Esta versión lo que han hecho es aumentar un poquito la resolución de los gráficos Y algún detallito por ahí así un poco pintón y demás Pero no deja de ser prácticamente el mismo juego que ya había en Play 3 y en 360 Simplemente porteado con mejoras muy mínimas Se lo podían haber currado un poquito más, todo se ha dicho Bueno, ya sabéis que llevo unos días sin subir vídeo Bueno, como sabéis Madrid está siendo muy azotada por el tema del coronavirus En concreto yo que vivo en Getafe, en la zona sur Ahora mismo estamos aquí confinados en el municipio Entonces no me es posible grabar vídeo antes Aparte que bueno, como ya os he explicado En una publicación que he hecho en la sección Comunidad del Canal Me ronda la idea de abandonar el canal Casi prácticamente lo tengo decidido Si es verdad que estoy notando muchísimos mensajes de apoyo Y muchos me pedís que no lo haga Que soy muy importante para vuestras vidas Ver mis vídeos, bueno Hay de todo, vamos a coger esta carretera Y vamos a ir hasta este punto que es el punto de destino Que ahí nos está esperando Sam Vale, vamos a marcarlo yo creo Comentaros que, bueno, agradeceros ante todo Los mensajes de apoyo Todavía realmente no tengo del todo claro que hacer con el canal Si no lo dejáramos Desde luego que tengo que cambiar El tema de la publicación de los capítulos Porque es que no tengo tiempo Estoy rotando en el trabajo a turnos Me es muy imposible grabar Aparte que creas que no estoy algo desmotivado Últimas series que he traído al canal Salvo alguna que ha sido de estreno muy muy potente No han funcionado como debía Por eso yo siempre os digo que el apoyo de los suscriptores Es vital en un canal A ver, que me estoy desviando un poco Vamos a ver Vale, tengo que seguir por aquí Vamos a hacer un poquito de cabra Pero bueno, ya como os dije Cuando terminemos Far Cry 3 hablaremos Y ya decidiré que hago con el canal De momento las vamos a completar No me gusta dejar series a parís Uy, que talgazo me he pegado ahí Bueno, como sabéis Estamos cerca de terminar el juego Prácticamente hemos hecho casi todas las misiones Nos está esperando Sam aquí Ahí le veis Que nos ha pedido ayuda para una misión Así que vamos a hablar con él A ver qué nos dice ¿Qué tal estamos, Sam? ¿Tus herramientas? Unos regalitos Llevo tiempo deseando animar un poco la fiesta Como decimos los americanos Sam ¿Eres americano? Ya Mi padre sirvió en los Navy Seals Yo nací cuando estaba destinado en Texas Pero luego lo enviaron a Alemania Ah, tío Sam Ahora lo pillo Justo Uno de los padres fundadores, creo Deberías mirarlo en internet Otro día Encendamos las velas de esta tarta Ve hasta los viejos depósitos Te cubriré con el calibre 50 Vale Nosotros vamos produciendo el jeep Y Sam está arriba Espérate, a ver ¿Puedo mirar para atrás? Sí, está Venga A ver A ver A esto ¡Bumba! Me lo llevo por delante ¡Adiós! ¿Qué tal el gazo? Bueno, tío Madre mía Aquí hay que bajarse, chavales Por cierto Quiero presentaros A la destripadora A la hermana de la trituradora Venga Vamos Destruye las cuatro zonas claves Muy bien Aquí yo creo que mejor Nuestro amigo del RPG Ya sabéis Un lanzacohetes No va a venir mejor A ver Allí hay unos barriles ¿Qué pasa si le meto un cebollazo? No Esto no funciona Hay que hacerlo con el coche Espérate Por cierto Estoy viendo ahí un ¡Para hacer punetas! Juegos artificiales Las alarmas Las alarmas No quiero tonterías A ver ¿No me dejas desactivarlas? Vale Todas las alarmas Desactivarlas Vale A ver A lo mejor Tengo que disparar Esto Así no Eso hay que meterle Más caña Vamos a meterle Granadas Bueno Está ardiendo todo Pero bueno Vamos Una por allí Adiós la granada Que vuelve Ahí A ver Espérate Ah vale Que es que es ahora Donde vienen Vale Juega Empieza el cachoneo Tomar Tomar ¿Cómo están sonando las alarmas? Si me las he cargado Ah vale Ya sé Donde que Venga Recarguemos Y nos juguemos un poco Aquí hay que poner algo ¿No? Vale Dinamita A correr Juegos artificiales No ¿Qué has hecho? ¿Más cambiar de arma? No me jodas Macho Toma No te atasques Atacas a ningún lado Eso es Vale Es que le he dejado a este muy atrás Claro Por eso no me cubre bien Que lo he hecho fatal Porque he dejado el coche Aparcado atrás del todo Tengo que acercar a Samu Un poquito Venga A la rueda vas a disparar Aquí en todo el centro Me cubrirá mejor En todos los lados Eso es Vale Vamos a los puntos amarillos Ahí hay uno No pero me indica más para atrás Vale Entonces nada Yo creo que aquí ya está todo Vale Vamos a la otra zona Vamos por aquí A ver Venga Sam Dispare esto Hato esto con force Uh, que gozada de metralladora Que gozada de metralladora Eso es Vamos a reventar todo por los aires ¿Tiene alguno por aquí? Están todos, ¿no? Vale A ver Por aquí, por aquí ¿Dónde? Por aquí me ha indicado Hostia Sorpresa Toma Campeón Eso es Mierda Que me quemo Está aquí todavía, ¿eh? Sí Esta metralladora atraviesa tu traje y todo Venga Vamos a poner aquí un explosivito Bumba Y a correr Esto va a pegar el pétalo Eh, por aquí Pero ¿por qué se me cambia? Otra vez me ha vuelto a hacer lo mismo, tío A ver Muévete, muévete Fuera Esperas, esperas Cómo nos vamos a reír Fuera Dije que nos íbamos a reír, ¿no? Vale Todo despejado Corre Al siguiente punto No vamos, Sam Por cierto La metralladora recargada Sí La trituradora Recarga ¿Y el RPG ¿Le llevo recargado? Sí Vale, perfecto Venga Está gozando Vamos ya Venga Cubre de aquí Eso es Nos quitamos los gordos Primero Eso fuera A ver Vamos a correr por aquí Nos está cubriendo sal ¿No? Viene, viene Por aquí Aquí De morir no te libra Otra vez me ha vuelto a hacer lo mismo Lo veis Cuando coloca el explosivo Se cambia Fuera Venga, venga, venga Ahí Madre mía, chaval La que se ha liado aquí La que se ha liado aquí en un momento Vale Está despejado esto Indica por allí Hay uno escondido ahí detrás Ya te he visto Al suelo Mira, qué cabrón Con cohetes ¿Quieres cohete? Te voy a dar cohete Uf, cuidado que me quemo Móvete, móvete Más categoría Toma categoría Tú mardas O sea, yo te he dado a ti Y tú no mardas a mí Vámonos, Sam Me queda un cohete nada más, eh Vamos a cambiar A la destipadora Venga Vamos, Sam Reparte leña, eh Vámonos A ver Venga Venga Fuera ¿Ha caído? Bien, Sam Mira, mira Si es que están allí todos dentro Venga Los que vais ahí sabiendo Que estáis ahí todos metidos ¿Que qué ha sido eso? Pues tú verás Toma Perfecto Venga Venga, ir saliendo ahí Golfos Vale Queda uno nada más Ahí vi Perfecto A ver si hay algo de munición por aquí Nada de nada, eh Está la cosa chunga, tío No me voy a poner a registrar cuerpos Porque ya prácticamente lo tengo todo hecho Está ahí abajo Aquí Mira Genial Aquí hay que poner la bombita Eso es Y ahora a correr Me ha vuelto a hacer otra vez lo mismo De cambiarme el arma Vamos, Sam Súbreme La pierna No la tienes cubierta Está sangrando Lógico Ya está Perfecto Eh, no Queda alguno más, eh Mira, allí Vale Y por ahí viene alguno más también Bueno, puñetera alarma ¿Dónde está? Está ahí atrás sonando Vale, hacer puñetera alarma Vale, todo bien Vámonos Me he quedado casi sin munición, eh Queda un punto todavía Uh, pues casi no tengo munición, eh O sea que al loro Vale Cocha aparcado Y ahora vendrán A la ametralladora Venga Joder, ¿cómo estoy pasando aquí? ¿Dónde? Ahí ¿Dónde? Ahí Venga Chute Ahí Venga Sí, bueno A los que se pongan a tiro Eso Lo que pasa es que esto se mueve más Eso es Joder, es la que sale ya, chaval ¡Gran victoria! Lo hicimos ¡América, raza! Ahora, por el postre Mataremos a Hoyt en la partida de póker No me dejes tirado Te espero en el complejo de Hoyt Vale Bueno, pues nuestro amigo Sam se va Yo necesito pasar urgente Necesito urgente Pasar a algún campamento A comprar munición y un chalequito Vale Ha dicho que nos esperaba en el complejo de Hoyt Ahí Vale ¿Quedaba alguna misión de caza o algo? No Queda esta de aquí Que la vamos a hacer ahora Un encargo de entrega Y poco más Venga Viaje rápido No tardamos nada Vale Vamos a ver Uy, que poquito dinero tengo, eh Pues venga, recarga munición No me da para comprar el chaleco Consumibles No me da Y no tengo para vender nada Claro Bueno, pues nada Hay que hacer dinero Vámonos Vamos a hacer esta misión Vale Era Esta en concreto En cargo de entrega Vale Tengo que subir Vale Tengo que dar un buen rulo, eh Me he hecho un viaje rápido yo hasta aquí Pero Bueno Venga, vamos He hecho una de estas de máxima velocidad Y no tardaríamos mucho Hay una carretera que serpentea y sube A ver Pues no sé cuál es Esa se mete en la mina Y pone no serpentea nada Bueno Pues vamos a lo seguro Que pongo la vuelta por aquí Eso es ¿Es que es? ¿Un puma? Eh, déjate de leche No tengo tiempo para pumas ahora Venga 180 metros Estamos ya Casi Hay que subir esa montaña Venga ¿Tengo para echarme otra? Sí Venga Máxima velocidad Ahí estamos Buf Si es que no tengo ni siquiera para comprar Claro Es que Esta se me ha bebido toda la munición Esta sí la tengo a tope Hay que recargar munición, eh Que estoy seco A ver Por ahí no puedo subir Por aquí A ver ¿Que estoy dando vueltas o qué? Vale Está justo Ahí arriba Pero no puedo Sí, puedo subir por aquí Espérate Que por esta zona en la que se ve un poco de hierba Se puede subir Sí Vale Vale Tenemos que ir al complejo de Hoy Pero de momento Joder ¿Y dónde está el cochecito? Está ahí A ver Por cierto Vamos a crear unas cuantas curas Botiquín Vale Pues ahora mismo no puedo, chicos Para arreglarte el coche Como comprenderás, eh A ver Por aquí Por aquí Venga A ver A ver dónde lo lleva esto Lleva los suministros médicos en este vehículo Hasta la bengala señalizadora Antes de que se agote el tiempo Venga Vamos Ya sé cómo es esto Es una especie como de carrera De un punto a otro Tenemos que ir pasando por los puntos de control Y sin saltarnos ninguno Llegar hasta la meta, eh En el tiempo, por supuesto Evitarnos Posibles incidentes por el camino Chocarnos Que nos Nos vuelque el coche El El cuadro este que llevamos Mejor ir un poquito Más lento Pero seguro, eh Cuidado Eso Hay que tener mucho cuidado Por los saltitos, eh Aquí Muy bien Ahí está la roja Que es la última Perfecto Muy bien Vale Con esto nos han dado Ahí lo veis 225 Ya tendríamos para comprar El 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 Chaleco antibalas De las misiones secundarias Yo creo que ya está todo Bueno, queda aquí una de estas Trabajo sucio Que no creo que sean Las misiones de caza Están todas hechas ¿No? Correcto Solo me quedaba esa de ahí A ver Misiones de caza Están hechas todas Queda esa secundaria Y otra que hay aquí Que se llama El legado del padre Y en el otro continente La otra isla Tenemos igual Otra aquí Pero es que son muy malas En las misiones secundarias No sé ni siquiera si hacerlas Voy a hacer una Para enseñarosla ¿Vale? Porque no os he enseñado ninguna A lo largo de la grabación De la serie Vamos a ir hasta aquí Muy desde el punto de ruptura Eso es Y voy a explicaros Bueno, voy a enseñaros A mostraros Cómo son las misiones secundarias De este juego Que son bastante malas La verdad Normalmente suelen ser Encargos de recadero Que te suelen hacer Pues los habitantes A los que ayudas Vamos a Comprar munición ¿Vale? Y sigo sin tener Para comprar todavía El chaleco Pero por lo menos Munición tengo Vale La misión secundaria Estaba Aquí Trabajo Vamos Ya no podemos subir Más de nivel Ah, por cierto No lo enseñamos Creo que sí Lo enseñé Ya tenemos Todas las habilidades Del juego De bloqueadas Prácticamente Es una partida Completista Tenemos hecho Todo O casi todo Ya os digo Nos quedan Dos o tres secundarias Y el DLC La misión esa de Herk Que tampoco es nada Del otro mundo Era una especie de DLC Que sacaron Con una edición especial Y te incluía Una misión del Herk este Que tampoco es nada Del otro mundo Ya digo Y no sé ni siquiera Si traerlo Bueno, me lo dejáis En el comentario Si queréis que traiga La misión de Herk Cuidado que este coche Se controla fatal Y se va para todos los hijos Vale, es en esa casa ahí Bueno, pues nos tiramos En marcha el vehículo Adiós Toma Talegazo Y vamos a entrar aquí Que es donde está La persona que nos va a encargar La misión secundaria A ver, ¿quién es? Uy, guau Aquí hay un montón de cadáveres Y hay un tío herido Mira ¿Has dicho algo? Un hombre tiene derecho ¿Cómo? Un hombre Tiene derecho A defender a su familia Tiene derecho a luchar Tiene derecho Derecho a La venganza ¿Quién te ha hecho esto? ¿Quién te ha hecho esto? Tres hombres Contra uno No es valor Tres con armas Tú dime dónde están Tres hombres La sangre de mi familia En sus camisetas Te lo enseñaré Te lo enseñaré Vale Yo me apunto Que son esos ruiditos Que se oía Que parecía Que había uno Durmiendo Y roncando O algo así No es una cosa muy rara Elimina el primer corsario Vamos a ver Ah, vale Está muy cerca Pues mira Vamos a ir aquí Ya que tenemos el cuac Vamos a coger el cuac Y vamos Lo que pasa es que Me voy a tener que subir Por ahí Vale Mejor vamos De forma sigilosa A ver Hay uno con la pistolita Ahí Bueno, dando tiros a la línea A ver Ese es Imagino, ¿no? El del punto amarillo Bueno, pues Cogemos nuestro francotirador Y antes de cargarnos a ese No vamos a cargar A aquel de ahí Ah, que hay más Bueno, pues Bueno ¿Se ha enterado alguien? Sí A vosotros tengo esto ¿Solo son tres? Pues toma A volar Anda No, no, no Hay alguno más A ver Si apunto bien ¡Bumba! Ya, cuidado Que estoy liando una aquí Y mirad El fuego Como se ha propagado Ya Vale Bueno, pues uno de ellos Ha caído, ¿no? Es una misión de venganza Hay que acabar Con los tres tipos Vale Y algo de dinerito Necesitamos cuerpos Que estoy seco, ¿eh? Barrita fluorescente Vale Y aquí habrá algo interesante Tú tenías algo o no Eres el cabecilla de todos Billetes falsos Ja, ja, ja Qué cachondo son Bueno, aquí Ahí hay algo Espérate Que me ha parecido ver algo Vale Vale Vamos a por el siguiente 415 metros A ver Está el río ahí abajo No sé si a lo mejor Por el río Vamos a situarnos En el mapa Sí Voy a ir por el río Vale Mejor Seguro que hay una barca O algo por aquí A mano A ver ¿Puede ser que esto es Zona de ataque De cocodrilos Sí o sí? Vamos a ir por aquí Mira, ya que estoy aquí Necesito hierbas azules Vale Mira, hay una barca No hay cocodrilos, ¿no? Está despejada la cosa Vale Perfecto Venga Vamos a ver A ver 120 metros Vale Allí veo Unos tipos Vamos a irnos para acá Que no lo vean A ver Mira, desde aquí Con la cámara Los puedo fichar Vale Uno de ellos Es un francotirador Ahí está nuestro amigo Vale Esto lo tenía que haber hecho De otra manera Venga Vamos a movernos por aquí Ahí a los arbustos Voy a ver Voy a ver si hay alguno más Uno, dos, tres Y los dos Vale Espérate Si les tiro una piedra A ver si se mueve No Vamos a acercarnos un poquito A ver A ver Muévete para No Echa un super chute de esos A ver No se mueve Pues nada Está buscando El francotirador Me lo tengo que quitar Quieto Quieto Lo bueno es que no me han visto ¿Saben más o menos dónde estoy? Vale Fuera el francotirador Será que me podía dar la lata Vamos a dejar A ti te voy a meter Con un pepinazo Por sinvergüenza Me gusta Me gusta Meterles pepinazos Vale Una revista porno ¿Será guarro? Una revista porno Que tenía el cole Es la hostia A ver ¿Hay algo por aquí? Nada ¿No? Vale La barca Ya no se puede Utilizar Mira el cadáver Está ahí metido Bueno Está a 145 Está allí Vamos a cruzar por aquí Una misión de venganza Habéis acabado con la familia Habéis acabado con la familia De un pobre tipo Tiene una mala suerte Que me he cruzado yo por ahí Así que Ya sabéis lo que toca ahora Vale Están ahí ¿Por dónde puedo subir yo por aquí? ¿Por dónde puedo subir yo ahí? Por aquí Hay fallado Bueno, la segunda Vamos a movernos Ahora nos pueden tocar las narices Recarga Recarga No sé dónde estoy Lo bueno Ha desaparecido A ver Vale Sube Ahí Cuidado Necesito Aquí quiero hacerlo de forma sigilosa Pero están muy concentrados Va a ser difícil Ahora Vamos a dar una vuelta Vamos a por esto Vamos Acercate Acercate Ven para acá Eso es Abajo Ya lo tengo En el cogote Vale Queda ahí dos Nada más Genial Me has dejado a ese Fuera Queda nuestro amigo Nada más Verás que cuchilla Un pedazo te voy a meter por la espalda Vale Vale Un último consenio Vamos 600 metros No Ya está Vale Ese era el último Voy a aprovechar para coger unas plantas verdes De estas Para hacerme unas curitas Bien A ver Tenemos una barca de agua A ver Primero vamos a ver Donde estamos Tengo que volver aquí Vale Puedo ir por el río Si Vamos a subirnos a la moto de agua Eso es Una alta pastilla Como veis Hay reflejos en el agua Hay algún detallito gráfico Respecto a la versión de PS3 Pero vamos Que tampoco Esta remasterización Ha sido nada del otro mundo Un poquito más de resolución Algún detallito así mínimo Y poco más La podría haber currado un poquito más Aún así Para que hay tres Es un auténtico jugadorazo Yo se lo recomiendo a todo Si no lo he jugado Darle caña Porque es un jugador muy bueno Y absorbente Saltamos Estaba aquí El tipo Ya lo tienes Tienes el trabajo sucio hecho ya A ver ¿Qué pasa aquí? Eso Creo que todo esto es tuyo Un hombre Se merece Paz Adiós Ojalá mi familia esté bien Vale Bueno, bueno, bueno Tenemos la misión principal Es que no quiero ir todavía Porque eso nos va a meter ya En el final del juego ¿Vale? Y lo quiero dejar para el próximo capítulo ¿Qué podemos hacer? A ver Queda una misión secundaria Que estaba aquí El legado del padre Así que Vamos al pueblo de Turston Viaje rápido Bueno Viaje rápido hecho He tenido que Hacerle un pequeño corte al vídeo Chicos Porque viene una misión Esta que vamos a hacer aquí Que nos pedía tener Como mínimo 500 monedas Y no podía hacerla antes Venga Vamos ahora con el tipo Que nos cuenta Eh Parece que estás loco Por disparar a algo Pero no sabes a qué Ese saludo tiene que ser El más raro que he oído nunca Soy Seto Adopto a occidentales perdidos Y les doy trabajo Tendrías que haber visto A los cuatro últimos ¿Ves dónde estoy? Pues no voy a acercarme Más a la isla No es un lugar saludable Pero si vas a dar vueltas Por ahí Podrías cogerme unas cosillas ¿Y para eso Voy a tener que disparar? Eso depende de ti Cuando los piratas Cuando los piratas hundieron mi barco Me robaron algunas cosas de valor Quiero recuperar tres Sé quiénes fueron Y sé dónde están Te lo enseñaré El primer tío Es un borracho Si le sacas el reloj de bolsillo De mi padre del culo No lo despiertas Tranquilo No lo tiene en el culo El siguiente Apuesta Suele ir con los jugadores de póker Tiene el colgante de mi madre El tercero Es duro Cuidado con él Tiene mi cuchillo de la suerte Con empuñadura de palisandro Esa idiota lo usa para matar gente Intentaré recuperar tus cosas Buena suerte Empuñadura de palisandro Ni idea Bueno El caso es que tenemos uno de los tres objetivos Son tres objetivos A ver Uno Y los otros no aparecen Imagino que a medida que vayamos completando Van saliendo Bueno Vamos al primero Que es este de aquí Que como os he dicho antes He ido a capturar la misión esta Y no he podido avanzar Porque no tenía dinero Para apuntarme a una partida de póker Vamos a hablar con este tipo Y ahora lo entenderéis todo Eh ¿Quieres comprar algo? Muy barato Buena calidad ¿Vendes un viejo colgante? Te lo llevaste de un barco Quizás Pero Muy caro ¿Y cuánto vale? Demasiado Hacemos trato a cambio ¿Bueno al póker? ¿Los tipos de dentro? Tiburones Me quitan el dinero Quiero hacer que paguen ¿Cómo? Quiero mis 300 dólares Quiero que lloren Haz que lloren Entonces te doy viejo colgante Vale Encuentra el ludópata Aquí nos tenemos que apuntar A una partida de póker Chicos Aquí Vale Y este es el punto Donde no podía avanzar antes Porque me pide ¿Veis? Novato Mínimo 500 pavos Vamos No vale Hay que ganar póker chicos Vale Vamos a ver Venga Partimos todo con 500 Menos Miguel Y Dani ¿No? Que tiene un poquito menos Vale Venga de parte Bueno esto lo podemos saltar Y que nos vemos ya Vamos a ver que cartas tenemos Una J Y un 5 Uf Poca leche Venga vamos a verlo Pues ya sabéis que el póker Es mucho mentir Y os voy a que los demás se caguen Y se retiren Vale Eh Veo 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 A ver que hacen estos Buf Que malas cartas tengo La virgen Tengo una pareja de 5 A lo loco Va a todo A ver que tienes tu campeón Pues tiene una pareja de De reinas Me va a ganar Me va a ganar A no ser que me salga un 5 Por ahí de suerte Y no Pero me ha salido una pareja Wow Tengo doble pareja He ganado por eso Porque me ha salido justo Mira 1.175 Me ha salido la carta La doble pareja de J Que son A ver Son Sotas Jotas He ganado Increíble Vale Bueno ya hay uno desplumado El tal Miguel Hay que desplumar a los otros Veo Veo Yo veo Por cierto Que cartas llevemos Que me he puesto a ver 1 y un 2 Que malas cartas Madre mía A ver Mira Si me saliera un 7 Le puedo hacer escalera Vamos a subir un poco Subiré Necesito un 7 Para hacer escalera Vamos Un 7 condenado Un 7 escalera Vamos a meterle Vamos a meterle Subiendo Subiendo Veo Veo Encima viene bravo el tío Viene bravo Todo Ahora te rajas Condenado Escalera Ahí lo tenéis 6, 7, 8, 9 y 10 Venga 500 pavos He ganado increíble Los estoy pelando Los estoy pelando Venga saltemos A ver que cartas tenemos 4 y 2 Vale Siempre Yo veo Siempre Ese pasa Vale A ver Venga Tenemos Una pareja de 4 No Bueno Algo es algo Vamos a meter Vamos a meter un poquito Veo tu apuesta Y subo Yo veo Venga Venga Eso Este se retira Vale Vamos a ver Un 2 Una reina Saca una reina No Eso es un rey No una reina Tengo una pareja Y luego tengo Poca leche No sé que tendrá El tío este Venga Venga Ve Tres No hago nada con eso Venga Se la voy a tirar A ver si cuela Vale Se ha retirado el tío Bien No tenía muy buenas cartas Yo El debería tener menos Genial ¿Cómo van? Vale El Dani este Te tenemos casi pelado Venga Saltamos A ver que tenemos Una pareja de ases Aquí es donde hay que jugar Muy bien Vamos a subir Subiendo Poquito a poquito A ver si les engancho Que se líen Voy a ver Venga Venga Eso está muy bien Venga Saltamos Que ha repartido Vamos a seguir Alimentemos el bote 230 Yo veo Mira Mira Este está muy bravo Este está muy bravo ¿Qué tendrás? Pues todo Madre mía 900 Hay en el bote A ver que tiene campeón Hostia Tiene doble pareja Me la ha metido Chaval Me la ha metido Tiene doble pareja O me sale Yo también tengo doble pareja Te la acabo de meter yo a ti Porque mi doble pareja es de ases Toma Estacazo Sin blanca Nunca tengo tanta suerte Vale Solo queda el Dani Que le quedan 64 Le vamos a pelar Al Dani este A ver ¿Qué tenemos en las cartas? Un as y un 4 Vale Ese as nos puede dar la vida Vamos a meter 25 A ver que hace Tiene muy poquito dinero 4, 5 7, 8 Vamos a meter 19 Un poquito Va a muerte ese tío Vale El problema es que no tengo nada Tengo un as y un 4 Y él tiene A ver que no veo Un 7 y un as Hostia Pues ya tiene mejores cartas que yo Espérate Que le acabo de hacer No 2, 3, 4, 5 Escalera Toma Si señor Escalera le he hecho Genial A la luz he pelado Toma Toma A la Ya tengo dinerito para las armas Y para comprar chaleco y para todo Genial Vale El dinero del ludopata Recuperado Vámonos A ver ¿Dónde está nuestro amigo? Salta que te ha quedado enganchado ahí Ahí Este tenía Me ha dicho que tenía un colgante ¿No? Bueno Pues te lo cambio por el dinero ¿Han llorado como niñas pequeñas? Sí He ganado y están llorando Buen trabajo Ya puedo volver y ganarles El primero está El segundo Vale 93 78 Quita el reloj al borracho Vale A ver Puedo salir por aquí El colgante lo tengo Falta el borracho A ver Cuidado Fuera Estaba echando la raba Y encima he cogido A ver ¿Qué pasa? ¿Qué hay más? Vale Que justo se ha parado uno ahí Vamos a cogerle por la espalda Hay dos No, hay varios Vale Vamos a hacer Toma chavales Hay que joderse Hay que joderse ¿Verdad? A volar Hay que joderse Hay que joderse Venga Un puro Punición para su fusil Dos pavetes Y el otro A ver Uno ahí Este Es el que no he cogido Vale Y falta El tercero ¿No? El que era un tipo peligroso Decían ¿No? Vale A ver Vale Vamos a acercarnos Vamos a coger Uh, hay perros también No tiene nada de especial Tal vez deberías Un tiro para ayudarte Joder, justo me quedo sin munición A ver Y el perro ¿Dónde está? Que lo estoy oyendo ¿Dónde está el perro? Que no lo vea Aquí Fuera Nos tenemos que llevar la piel del perro Porque hay que venderlo Que asco Eso es Vale Vamos a ver ¿Qué tienes tú, compañero? Cuchillo de palisandro No había oído esa palabra en mi vida Vale Bueno, pues tengo las tres cosas ya Vamos a devolvérselas a Seto Y me da la misión por completada A ver, a ver, a ver Seto Eh, he recuperado tus cosas No son solo cosas Un hombre debe mantenerse fiel al pasado O no tendrá futuro Toma Gracias por tu ayuda No hay de qué Eh Me las piro, vampiro Me voy antes de que esos piratas vengan a buscarme Suerte Bueno, qué gustazo tener 2.500 pavos en el inventario Para poder comprar cositas, munición y tal Bueno La siguiente misión, amigos Nos lleva ya a completar casi el juego Que sea por aquí Lo que voy a hacer Pues Tengo que suministrarme Vamos a ir aquí, a este punto Pesca fluvial del Valle de Kriege Tenemos un viaje rápido Y vamos despidiendo el capítulo Ya lo dejamos, pues Yo creo que en uno o en dos capítulos como mucho Terminamos la serie Así que Pues lo dejamos ya para continuar el próximo día Vamos a reponer toda la munición Todo el inventario Eso es Y Muñeca Eh Chaleco, chaleco, chaleco Perfecto Vale Tenemos directo, ¿no? Bien Y a tope de todo Muy bien Bueno, pues desde esta vista Desde aquí me despido, chicos A ver Por aquí Por aquí Por aquí Aquí Con esta vista Aquí al río Nos despedimos Seguimos el próximo día Posiblemente último capítulo O en dos Como mucho No queda mucho Para terminarlo Y por mi parte Nada más Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros, chicos Cuidaros Cuidaros Cuidaros